La vida parece fuerte al corazón y encontré la solución Sin hallar ningún culpable no me siento perdedor Aunque parece inevitable sentir este gran dolor Cuando vuelven los recuerdos, cuando jugo un cigarrillo Sentado mirando el cielo pensando que a veces me estuvo Y que levanto su vuelo de canto, solo se dice Que bueno, no estoy en la brisa, disculpa, me tengo prisa Porque el marbo de tu huella es la soledad que me dice Que bueno, no estoy en la brisa, disculpa, me tengo prisa Que bueno, no estoy en la brisa, disculpa, me tengo prisa